Tienen bastante surcido en diferentes figuras, también para la paleta Magnus. Mira, aquí tenemos, en la parte de abajo es un horno, es un horno para tres charolas. Este es de Kitty, miren, por ejemplo este, así que fue, es edición limitada. Desciba, nunca logró su saludo de parte de su canal, novedades Lupita. Y en esta ocasión andamos por acá, por la Merced. Bien, estamos muy cerca de Avenida Circunvalación, que es esta. Si se dan cuenta, está súper, súper cerquita la tienda de cocina y repostería que les vamos a grabar. Ustedes ya la conocen, ya les hemos hecho videíto de ella, pero en esta ocasión vinimos a visitarlos para ver una actualización de lo que ellos tienen para ofrecerles. La tienda lleva por nombre Amayas, estos son sus números de contacto, que de todas formas se los vamos a dejar en la cajita de información para que ustedes nos ubiquen. Y su dirección exacta es Adolfo Burrión, casi esquina con Circunvalación, aquí en la colonia Merced Valbuena. Estamos solamente a una calle del Metro Merced. Y les digo, esta es Circunvalación. Entonces, pues están casi en la esquina, para que ustedes no se me vayan a perder por ahí. Y en esta ocasión nos va a atender la señorita Carla. ¿Qué tenemos por acá, Carla, en esta ocasión? Bien, tenemos lo que son sprinkles. Los sprinkles son ahora sí que dulce comprimido para decorar pastel, cake. Todo esto ahora sí que son bolsitas, son individuales. Las tenemos así, con tantos botes. Por ejemplo, este viene por cartón o sueltas. Por piezas. ¿Qué precio? 15 pesos la pieza. 15 pesos la bolsita. Y este ya viene así en paquetito. Este botesito está en 50 pesos. 100 gramos. A mí está vende por kilo. El kilo está en 400 pesos el kilo. Ok. Pero solamente viene un solo modelito, ¿no? Cada kilo. Tenemos arriba lo que es este diamantina combustible. Hay de colores. Y más de colores. Así la bolsita como viene. Cada bolsita es 25 la pieza, 25. Ok. Pero es como 20. ¿Y el kilo? El kilo está en 220. Se me antojó acá. Este es matizado. Ajá. Especialmente es para el chocolate. También se han utilizado muchas maneras. No me gustan qué hace así. De la color, de la consistencia. Ah, ok. Ok. Perdón, chicas. Yo no sé nada de repostería. Lo siento. Bueno, por eso me gusta preguntar. Mucho igual tiene un kilo. Pero es más grueso. Ok. ¿Qué precio? Este está en 250 el paquete. Porque viene así en su estuche. ¿Y trae dos, tres colores? Dos colores. Ok. Ahí está. Tenemos aquí lo que son las espátulas. Ya sea para crepa, para pastel. Hay de precios. Tengo la más. Ahora sí que hay varios tamaños. Por ejemplo, está esta. Esta está en 65. Ese tipo está en el 85. 75 de este tipo. Y 65 de económica. 65 y 85. Tenemos aquí lo que son analizadores para pastel. Ahora sí que hay muchísimas figuras. Y la ventaja de esto, como son altos, pues utilizan para los pasteles que están de moda, ¿no? Los altos. ¿Qué precio? 45 la fiesta. 45. Son los decoradores para fruta. ¿Qué precio? Están en 120 paquetes. Son las que me gustan. Todos esos ya son de marca reconocida, por supuesto. El escudo. Para helado. Es el que es en una sola pieza. Ese es de aluminio. Está en 150. O tenemos otro de mejor calidad, el de mercurio, en 250. Ok. Y aquí tenemos los económicos. Está el pequeño en 65 y 70 en mediano. Y el grande son en acero igual. Las jeringas para gelatina. ¿Qué precio? En 140. Son en acero inoxidado y acá en su jeringa. Tenemos lo que son los estermidores. Son tres tamaños. El grande está en 140, el mediano en 120 y en 80 el pequeño. Son en acero. Tenemos lo que son varias, bueno, las zapatillas. En este caso, por el momento, tenemos zapatillas. Son para el chocolate. Son para los balones, coronas. Están súper bonitos. ¿Qué precio? Ese está en 120 el paquete. ¿Trae qué? ¿Cuántas? ¿Una grande y una pequeña? Sí, está. Se trabaja en dos modelos de este tipo. Son las duyas. Los paquetes de duyas económicas. Son de lámina. Ese está en 55 el paquete. Trae tres duyas y su manda. Está en 65. Me parece que trae 20 piezas. Su manda. Está en igual. Ese está en 40 pesos. 40 el más pequeño de este. Es pequeño. Y arriba tienen más, ¿verdad? Ya, esos ya son en acero. Ok. Este está en 60 con seis duyas. Es un coble. Este está en 75. Está en 120. Ese de arriba está en 170. Trae 12 piezas, 12 duyas. Comple y manda en silicón. Son en los perros grandes. Está en 120. Y la brisa es en 150. Recuerden que lo que va a cambiar es el material. Por ejemplo, las de abajo. Nos dijeron solo es lámina. Entonces, están súper económicas. Y todas estas de arriba ya son en acero. Las brochas de pelo de camillo le llaman. ¿Cuáles son? Son las de mangona. Ah, ya está arriba. ¿Qué precio? Esa es la más gana. Está en 65. Y de ahí manejamos como cuatro tamaños. Está bajando a 5 pesos por tamaño. Es un rodilla de pizza en acero con doble rodillo. Ajá. En acero. En acero está en 140. Ajá. En la familita rosa. Ese es para decorar con chocolate o caramelo. ¿Qué precio? Ese está en 50 pesos. Es en silicón. A un costado tenemos los ajocadores. Son para decorar. Para hacerle figuras al fundar. También se utiliza para el foamy. Ese está en 75. El paquete con 12 piezas. A un costado tenemos el cuchillo para pastel. De 40 pesos. El rosa le da un costado. Es el liberador de pastel. Está en 65. Trabajamos ese tipo así en paquete. Está en 50. El paquete con 100 piezas. Pero es grandecito, ¿verdad? Sí, es grande. Decoradito por eso. Y aquí ya hay más tamaños. Sí, ya hay así que tamaños y colores. Por ejemplo, este pequeñito, ¿qué precio? Está en 30 pesos el 100. 100. Y ahí es donde se ve la diferencia. ¿Más chiquito como este, Rosita? Ese le llaman el para trufa. Ese está igual en 30 pesos con 100. Con 100. Está el bombonero, está el de cupcake. Y está el de muffin, que es el más grande del de muffin. ¿Qué precio tiene el de muffin? En 45 el 100. Con 100 también. Entonces, nada más aquel que viene empaquetadito es un poco más elevado. Su costo, porque nada más trae... Igual 100. ¿Quién también? Ah, ok. En el cortador de pizza, ese es igual de marca, la marca de McDonald's, está en 120. Es el de acero, está el cortador de pastel, el de acero, está en 45 la pieza. En el cortador está el de plástico, el azul. Este ya traigo así que como está agarradera, está en 90 pesos la pieza. Hay tazas medidoras, el de colores, está en 55 la pieza. En blanco hay tazas, cucharas, está en 100 pesos. El de colores, igual en costado y es de mucha calidad, le sale en 85. Está el cortador de pastel en acero con el velador, está en 95. El de cucharitas medidoras, sí. Esta es de corazón, ¿qué precio? En 45. ¿Y sí, mire, sí tienen buena capacidad de medición? Sí, la está bien grabada la medidoras. Ok. Esta es de colores en 35 y la económica como la amarilla, en 95. Brocha con miserable, está en 45 paquetes. Como el de abajo, el azul, que es un poquito más grande, está en 55 paquetes. El morado, que es más económico, con brocha y miserable en 35. La espátula es en una sola pieza, igual de la marca de Dario, entonces está en 100 pesos. Y 90, eso van a 85 paquetes. Yo quisiera que ustedes entendieran que hay de diferentes precios porque son diferentes las marcas y eso indica que la calidad es distinta, por eso se mueven los precios. Se ven similares, pero ya cuando uno, pues obviamente ya está aquí, los checa y la calidad es distinta. Pero, o sea, para todos los gustos, pues hay mercancía. Está, está la brocha, la brocha en 35. Está la miserable morada con figuras, de 60 pesos. Está igual a miserable económica en una sola pieza, en 50 pesos. Está igual, este que es de, para el pastel. Yo me preparé pastel, pero viene en una sola pieza. ¿Qué precio? Está en 70 pesos. Está igual a miserable, con mango en silicón, con cola de sirena y así, están en 60 pesos. Esta pieza. Ahí está. Esta, este me parece que es igual para cortar, como una bajita, como... Sí, para cortar el fondal. Ese está en 120, que es todo en la sola inoxidable. Ahí viene el qué? Sí, viene el qué. Las piezas con silicón, ¿qué precio? En 35 pesos la pieza. Ahí está. ¿Cómo se llama? Los batidores. Este pequeño está en 45 pesos. El que le sigue está en 60, todos son en acero. Hay un poquito más grande de 80 y 120. Ok, ya es cuestión de que ustedes vengan y chequen, pregunten por lo que estén necesitando y ellos les van a dar toda la información. De este lado, pues ya están viéndolo ustedes. Todo un mundo de, pues para galleta, para lo que ustedes necesiten. Y por supuesto también de tamaños, ¿verdad? Figuritas diferentes. Por ejemplo, esta de la paletita, ¿qué precio tiene? En 45. Todos los paquetes en lámina están en 45 el paquete. Ah, ok. También va por diferentes, por calidades. Sí. En lámina y en acero. Y en el cero. Ok. ¿La lámina es de la que se oxida con el tiempo? Sí. A la lámina yo siempre le recomiendo que nunca se lava. Se termina de utilizar, se limpia con un trapo húmedo, se engrasa y se guarda. Ok, entonces tiene sus formas de cuidado la lámina para que nos dure mucho más tiempo. Es muy económica, pero pues sí se requiere cuidados. Miren, por acá uno como para primera comunión, algo así. Todos, desde, ¿dónde hasta dónde son de lámina? Desde aquí. ¿De esta parte? Hasta la... Todo esto es de lámina. ¿Y todos tienen el mismo precio? Sí, ya nada más cambian lo que son los abecedarios. Y el blister, que le llamamos blister, que vienen 12 piezas, que vienen 3 piezas de diferente tamaño. Ya ahí ya vienen 12 piezas, como nos dicen. Y por ejemplo, este pequeñito del abecedario, ¿qué precio? Ese está en 100 pesos. ¿Y los mismos modelos que tienes aquí en lámina, los tienes en acero? No. ¿Cambian? No, cambian. Ok, bueno. De esa forma, yo creo que si yo estuviera buscando en específico algún modelo y lo encuentro en lámina, sí lo compraría. La verdad, porque sí, lo que necesito, generalmente, es el modelito. Y como nos dicen, pues sí van cambiando. Ya es cuestión de cada quien, pues la necesidad que tenga. Todos los de lámina, o la gran mayoría, 45 pesos, bastantes modelitos, solamente van cambiando los que traen así 12 piezas, nos dicen, o el abecedario. Y entonces nos vamos con los de acero. Ya de acero, varía el precio. Tengo, por ejemplo, este, estoy poniendo el tamaño, 35 pesos la pieza. Ya de aquí se van los tradicionales a 45 pesos la pieza. Así los, aproximadamente entre 10 y 12 centímetros. Ya los más grandes, que son para cicaleta, están en 65. Pero ya es grueso y ese se lava todas las veces. Ese, o sea, lo puede dejar en el acero. Ya saben, ¿no? Sí, y están en los paquetes así de 5 piezas, están en 85 pesos. Sí, está este tipo y está este tipo. Este viene surtido, son figuras geométricas, están en 120. Lo hay así, hay lo que es como para graduación, figuras geométricas. Y estos, estos se pueden hacer sobre medida. O sea, si usted quiere algún modelo y no lo encuentran. Y no lo tengo aquí, se le pueden mandar a hacer. Ustedes son fabricantes, entonces, oye, eso también me gusta. Entonces, si ustedes están buscando algún modelo y lo quieren, por supuesto, en acero, pues pueden medir, por supuesto, con anticipación, ¿verdad? Sí. ¿Cómo cuántos días tardaría? De 3 a 5 días a menos. Ok. Sí, mínimo 3 piezas. Mínimo 3 piezas. Ah, no es mucho. Pensé que 50 o algo así, o una docena. Entonces, ahí los pueden hacer algún modelito, pero pues sí tienen que llevar mínimo 3 piezas. Y ya les dan esa opción, por supuesto, para que ustedes se vayan más convencidas. O si es lo que necesitan. Aquí estoy viendo que también tienen la cabecita de Mickey, de Kitty. ¿Qué precio tiene? Este está en el 65. Y hay varios tamaños también. Lo que es unicornio, Mickey, el Chavo del Ocho, Jimmy, Flor. Ahorita, por ejemplo, está este de corona que acaba de llegar. Varios personajes. Miren este de coroneta para las princesas. Estos especialmente los utilizan más como para jicaleta. Este de dinosaurio. Ay, sí, ese sí lo busca mucho ese. Sí, de Batman. No llega en honor, así que es varios modelos. Surtido. Ahí está. Ok, y por supuesto, pues siempre les están llegando modelitos nuevos. Por ejemplo, el de corazón con varias piezas. ¿Qué precio? El 85. Este tenemos lo que son los portadores en plástico. Está este tipo. Bueno, aquí tienen lo que son dos frutitas. Este está en el 65. Este le sale en el 45. Trae seis piezas. Está este, por ejemplo, así de equipos de fútbol. En el 65, como para lo que fue ahorita la temporada del 14 de febrero. Estuvieron buscando mucho estos. Igual, el 65. Hay de unicornios y de dinosaurios. Aquí vienen las figuritas. Están, bueno, aquí también lo que son las planchas. Les llaman planchas o alisadores de pastel. ¿Qué precio? Estos están en 45. 40. Igual está en 45. Esta en 55. Viene un poquito más gruesa. Lo hay en acero como este tipo. Está en 55. Y esta de aquí atrás en 65. Es en acero. Igual aquí hay más cortadores de... Varias figuras diferentes. Este, aquí arriba tenemos lo que son los moldes de policarbonato para chocolate. De esas hay varias figuras. Esos tienen un costo de 100 pesos. Y ahora sí queda la pieza. 100 pesos así el estuche. Tengo este. Bueno, también tenemos estos los que son de silica. Los utilizan mucho como para fondant, caramelo y chocolate. De esos igual nos llegan surtidos. ¿Qué precio? Este está en 65. Este está en 85. Este es marino. Pues, más grande. Sí, estos vienen un poquito más caros. Ok. Está lo que es la base giratoria para galleta en 120. Está este igual cortador de... Para galleta... Bueno, cortador de galleta en plástico en 65. Está este en 50. Está este con 6 piezas. Hay varias figuras en 65. Ahorita ahí también, bueno, de esos nos igual nos llegan más modelos. Son con expulsador. Ahí nos llega de flor. Flor de flores, flores de baby shower, hojas, moños. ¿En qué precio? Están en 65. También 65. Y hacia arriba, pues, van a haber más modelitos todavía. Hay muy buen surtido para que ustedes, pues, vengan a visitarlos. Y adquieran lo que estén necesitando. Ok. Aquí tenemos lo que son los moldes para pan de caja. Los trabajamos en acero inoxidable. En galvanizado, son galvanizados estos dos. Este tiene un costo de 170 mayoreo y 120 mayoreo. Estos ya incluyen su tapa. Nada más los... ¿O todos? En la pieza. La pieza. ¿O hasta todos tienen tapa? Sí, todos tienen tapa. Y aquí vamos para los moldes de tarta. Los moldes de tarta los trabajamos por números. Del número uno, perdón, desde el número cero hasta el número cinco. El más grande mide aproximadamente de 10 a 12 centímetros. Son en acero. El más chico está en 110 la docena. Le va subiendo 120, hasta 150. ¿Y solo los vendes por docena? Por docena o por pieza también. Por ejemplo, una pieza del más grande. ¿Qué precio? El más grande en 15 pesos la pieza. ¿Y del más pequeño? En 10 pesos la pieza. ¿Y se va mejorando si llevas la docena? Sí, pues le sale... Sí, es más económico. Ok. Por ejemplo, ese acero es más caro. También trabajamos los de lámina. Están como ese tamaño, más o menos, en 35 pesos la docena. Siempre es bueno saber. Sí. También nos trabajamos desmontables. Igual, este es de todas las medidas, se pueden hacer. Este le sale en 45 pesos la pieza. Están lo que son los chinos, molde para chino. Trabajamos en lámina, le sale, que es más o menos este calibre, 65 pesos la docena. En acero delgado, se podrá decir, en 120 y acero grueso, que son estos de papel. Vienen muchísimo más gruesos, están en 150 la docena. Las mangas pasteleras. Pero esas sí son lavables, ¿no? Las esas muchas veces vienen gruesas. Sí, vienen muy... Damos esa garantía de que... Porque hay unas que salen muy fáciles, y esas no. Estas vienen muy bien selladas y todo. Las trabajamos en lona y en tela. Es tipo manta. ¿Qué precio? Las más chicas van desde 30 centímetros hasta 70. Las más chicas salen 40 pesos. Te iban subiendo 10 pesos por medida. Estas le entran la aguilla desde la más chiquita hasta la más grande. Y así le mete uno la aguilla más grande, le tienen que cortar. Ok. O sea que le entran todas. ¿Y las de mantita cambia el precio o es el mismo? Sí, sube 15 pesos por medida. Ok. Por acá. Ahí es. Trabajamos lo que son los moldes para gelatina. Son los moldes de gelatina. Es marca Odisea. Está en 140 la docena. Entonces afuera tengo los modelos. Aquí están los moldes de pastel. Los rectos van dependiendo de medida. Tengo este ahí de 8 centímetros. Como este, 9 y 10 centímetros. Ya nada más está este, mire que también es nuevo. Este le llaman para fondant. Es de 10 centímetros de diámetro por 10 centímetros de altura. ¿Cuáles son los altos? ¿Qué precio tiene este? Este está en 55 la pieza. Y estos están en 20, 25 y 30 pesos la pieza. ¿De qué material son? Aluminio. Es aluminio. Pinza. Las pinzas son de cerraduras azules. Les llamamos material azul. Es como galvanizado. Esa es la más pequeña. Está en 35 pesos la pieza. 45 la mediana. Y 55 la más grande. Esos no se oxidan. Vienen, no, sí que son económicas, pero salen muy buenas. En acero inoxidable tenemos esta en 65. Y 55 la mediana y 45 la más pequeña. También trabajamos así como esta. Esta ya viene un poquito más cara. Es de la marca Vilma. Trae lo que es su seguro. Eso permite que no se expanda tanto. Trae silicón en la parte de la agarradera para que no suba la temperatura. Y es acero inoxidable. Se da cuenta que trae un acabado diferente. Diferente. La más pequeña está en 85. 100 pesos la mediana y 120 la más grande. Al igual trabajamos la de silicón. Esa la más chica está en 65. Esta por ejemplo viene forrada de silicón, pero ¿de qué es el material? Acer inoxidable. Es acero. Ok. Igual trae lo que es su seguro. ¿Y esa la puedes ocupar para el calor? Sí, la puedes meter a la freidora, al sartén. Ahorita que mucha gente quiere cosas que no les raye lo que es el sartén. Ajá, es de flor. Y ese es el muy bueno. Esa. ¿Por qué? 65 la mediana, la chica, perdón. 75 la mediana y 85 la más grande. Yo quiero una de esas. Ok. Los utensilios para cocina. Este, el plástico. Eso es estar en 15 pesos la pieza. Te debo la bolsita. Los volteadores. Hay este, cucharones. Pero ese sí es solo plástico, ¿verdad? Es plástico. Por eso es muy económico. Sí, sí, la verdad, muy económico. Pero también salen muy buenos, ¿eh? Los galladores. Miren. Hay de este tipo. Este no es en uno, que sale en 50 pesos. Este es en morado. Igual son dos en uno. Está en 60 pesos, pero viene de cero. Mejor. Está este de col y se le ve. El de col es, ahora sí que más ancho. También lo buscan mucho. Está en 75. Bien. ¿Cuánto? 75. 75 pesos. Este es descorchado. Está en 90. Está en sacapuntas para zanahoria y para la canabaza. Que está de moda que nos hacen como, en lugar de espagueti, es con verdura. ¿Qué precio? Este está en 45. Está este, es por ejemplo, que son de acero. Son para el té. Esta para el té o para las especies. El más chico, 35. 45 el mediano y 65 el yumo. Está lo que es, lo que son los ralladores. Igual, este, más pequeños, más económicos. Este ya es el de cajón, ¿no? Sí, es el básico. Este está, este, para la pasta. Es cortador de pasta. Está en 55. También lo buscan mucho. Está lo que son estos para sacar las cosas del aceite. Está en 60 y 65. Este es grande. Son en acero. Está este para la papa rufle. ¿Qué precio? Este está en 50. Está también trabajando lo que son los termostatos. Tenemos este analógico. Es en 160. O hay digital en 120. Y 200 en... Que es un poquito de mejor calidad. Pero aún este, pues, ya ustedes lo están viendo. Es Benco. Ya son de marcas. Igual están lo que son los utensilios en silicón. Están en 70 pesos. Está lo que es la parte de arriba en acero. Está lo que es el volteador, el cucharón. Este tipo de volteador con bambú. Está en 75. Este, el pelador, el sencillo, ¿qué precio tenía? 70 y 75. No, el pelador. Este en 25. ¿En 25? ¿Dónde propietan? No. Está el descorazonador de manzana. Está en 45 en acero y dos cargos. ¿Este es pelador, pero con mango largo? Es pelador 2 en 1. Tiene el pelador, ahora sí que... Bueno, aquí vienen... Tiene aquí la imagen. Es el tradicional aquí abajo y la parte de arriba en acero. Ah, ajá. Son dos en 1. ¿Qué precio? Este está en 45. Está este colador que lo utilizan mucho para el café, para cosas pequeñas. Este está en 25. Está lo que es el de... para ver a yema. El separador de yema. Este está en 45. Está este para sacar las cosas igual del aceite. Este está en 45. Está el abre latas. Este igual es de la marca de Liontolz. Este está en 120. De eso trabajamos de precios. Ahí de 120, 180. ¿Sabes qué falta que inventen? Uno como estos, pero que es la orillita, sean con silicón. Sí. Para que no raye el templo. Sí. ¿Ese falta? Sí, sí te creo. Están lo que son... Igual, aquí hay de pizza, los cortadores de pizza. Está el económico en 45. Está este en acero en 65. Está el de H en 65 también. Y atrás tenemos uno. Tiene todo en acero, con silicón en la agarradera. Está en 80. Igual viene muy padre. De verdad llega uno aquí y se enamora de todas las cosas, aunque hay veces que uno no usa muchas. Pero le gustan. Bueno, aquí hay lo que son los encendedores. Ah, ya también hay aquí. A ver, enséñanos uno. ¿Qué precio? El encendedor largo, ese está en 30, sí. Pero no son eléctricos estos, ¿verdad? No, son de gas. Son de gas. Ok. Está, bueno, aquí está el... Tenemos lo que es el cortador de pastel. Cortador de pastel, ese es el aluminio. Este tiene un costo de 320 pesos. Es para 8 piezas. Y también lo trabajamos en plástico de marca de 10 y de 12 piezas en 100 pesos. Se acuerden que en los silicones también va a haber calidad. Hay algunos mucho más delgaditos, hay unos más gruesos. Y bueno, todo eso va a ser una variación de precio. Este es de Kitty, miren, por ejemplo, este. Así que fue esa edición limitada. Este llegó en 80 pesos. Ahí está. Ya no hay más, no sé si lo vayan a ir. Ah, ok. Está bien. Pero llegó en varios colores, ¿no? Llegó en varios colores. Estos pequeñitos, ¿para qué los usan? Para chocolate. Sácame de duda, para nada, más chocolatitos. Caramelo, para frijol, pesina. Ok. Mini, mini y hielitos. Mira, aquí tenemos, en la parte de abajo, es un horno. Es un horno para tres charolas. Es trae billes de templado, doble regulador de temperatura. Y aquí puedes hacer pan, pastel, pavo, galletas. Y ahora, ¿por qué en estos colores? Pues llaman la atención, la verdad. Sí. Yo nunca los había visto en color. ¿Qué precio? Este está en $4,500. Bueno, trabajamos lo que son los bulk, en acero inoxidable. Trabajamos desde 18 centímetros hasta 38. Están subiendo de dos en dos. El más grande está en $2,20 y va bajando de precio. Aquí hay un poco de comales, en acero y en plaza. También trabajamos en tesla, nada más. Sí. ¿Qué precio tiene este? Este está en $300, perdón. Y este está en $180. Sí, varía mucho la calidad. Y para pan, pastel, cheesecake, pie. Desmontables. Son desmontables en tesla. Trabajamos seis tamaños. Este, el más grande es de $28. Va bajando. Este, el pacote completo está en $520, con las seis piezas. Y el pacote de tres está en $18. Ok. Van a ir cambiando también el número de piezas. ¿Por qué de este lado? Trabajamos lo que son los insertos. Un insertos, son para la comida, salsas, cosas así de restaurante. Entonces, trabajamos lo que es el entero. Más grande. El medio, el cuarto, el sexto y el octavo. ¿Qué precio es el más grande? El más grande está en $2,20. Es de 6 centímetros. Trabajamos de 10 y de 15. Más grosores, ¿no? Sí. ¿Y el pequeñito, como es el 8? Este está en $80. Ahí está. ¿Estos? Son salseras, o también le llaman para hileras. Hileras. La más grande está en $120. Esa está en $67. Es nacional, acero nacional. ¿Termos también trabajas? Termos. ¿De acero? Este es en acero, está en $200. Y cada un litro. Un litro. Se ve más grande. ¿Esta pieza? Ese es el famoso Smeisel. Está en $280. Esta trae varias cuchillas y maserinos. Son moldes de pastel. ¿Esos ya no son desmontables? No, esos son fijos en aluminio. ¿Qué precio? Este, por ejemplo, trabajamos varias, ahora sí que hay varias calidades. El económico tiene un poquito más angosto. Más chico, viene cónico. Más chaparrito. Más chaparrito también. Este viene pulido, viene recto y viene más alto. O trabajamos otro que es más alto todavía. Este, por ejemplo, está en $120. El económico de esa medida está en $80. Y el alto está en $140. ¿Y el más pequeñito? Este está en $45. ¿Y del económico? En $25. Ahí está. ¿Qué precio? De estas son de siempre para tu qué. Para Mubo Pintambu, este está en $380. Pero ya tiene muchas piezas, ¿no? Ya trae 24 piezas y son de uso rudo, así que son para los panaderos. Y el pequeño? En $220. Aquí está. Buñuelo. Buñuelo. ¿Qué precio? Este está en $120, que es el tradicional. Este es un poquito más grande, $120 igual, $110. Hay de figuras. Hay cruces, hay es corazones. Lo que son es Batman. También nos trabajamos en acero inoxidable. En acero, este tipo es desmontable. Tú los puedes hacer al tamaño que tú quieras, está en $100. ¿Qué? ¿Qué tabla es de polietil? Este, la verdad, este sí es un poquito, es un material caro, porque es un material quirúrgico. Este no es plástico y no es chino, este es nacional. Esta tabla, más o menos, de 35 centímetros por una pulgada está en $500. Y ahora aquí va subiendo, por ejemplo, esta de 3 pulgadas está en $950. Pero estos ahora sí que ya son para talleros, para carniceros, inclusive hasta para los restaurantes. Este material es de guardaol, bacteria, ni olor ni sabor. Eso es por lo que es lo caro, porque se supone no hay bacteria y es más higiénico. Higiénico. ¿Y los hay de cuadrado o es otro material? Sí, es igual, hay básica de todas las medidas. Igual son fabricantes y hacemos, ¿qué? Hemos hecho hasta de 2 metros por 3. Y también uno básico para la cocina, para cualquiera más de casa, ¿verdad? ¿Qué precio tiene un medianito como este? Este está en $140. Y la más pequeña está en $120. Y la verdad es que es un poco más cara a comparación. Pero vale la pena si vamos a tener algo más higiénico en casa, sobre todo a la hora de estar cortando la verdura. Estas duyas, en el ser inoxidable, estas son nacionales. Esta viene a decir, vale el precio a diferencia de las económicas, de las de paquete. La más pequeña está en $25 la pieza, $30 la pieza de la mediana y la grande está en $35. ¿Y todas son figuras diferentes? Diferentes. O sea, hay muchísimos chicas. Ok. Los moldes de tarta, como estaban allá atrás en acero, pero esos son en lámina. ¿Esos son los que conocen? Sí, aquí es, mira. $35 la docena, $40, $45, $50 a la docena. Sí, varía igual mucho el precio a diferencia de las de acero. ¿Esto para qué se ocupan? Es en hieleras. También nada más hieleras. Hieleras. ¿Qué precio? Está en $65. Es en los aceros inoxidable. Este tipo, igual es en acero, está en $85. Tiene como que, pues es una cubetita. En cubeta mejor. Están los maceradores. Es en acero inoxidable con plástico, está en $120 y este en $70. Onceros hay de medidas. Este es de 1 y 2 onzas, que es el tradicional que buscan más. Este es de 2 onzas por media. Así que hay tres tamaños diferentes. Y hay en plástico. Y en plástico es de carbonato. Es igual de 1 y 2 onzas. Bueno, también de calidad. ¿El cervelletero? Este es en acero inoxidable nacional en $35. ¿Es la pisa? Sí, los buendes en $35 vamos a suponer que llega alguien que dice, pues esto yo tengo un restaurante, quiero una docena. ¿Mejor es el precio o ese ya se queda? Sí, no, se mejora el precio. Este en el número de $35 se baja a $28 la pieza. Sí, sí, bajo. Y ya en una docena, pues sí se hace considerar. Ok. Este lado con las duyas más grandes. Igual la duya grande es como adentro la grande en $35 la pieza. Aquí hay un poco de salsera más pequeña. En $35 la pieza y $45. Todo esto es nacional. Ahí son lo que son este exprimidor, pero ahora hay en... ¿De qué material es aluminio? Aluminio. Está en $75. Trabajamos en lo que es pine pulido, parece acero, pero pine pulido es aluminio. Está en $85. Hay cuchillos ahorita. Ayer vendió un diferente cuchillo y nos compró cuchillos. Pero son de marca Benquo. Sí, son de la marca de Mayantol. Ok. Los más grandes como este, ¿qué precio? Este está en $190. Y pequeñitos así como este que me gusta. Este es de otra marca, está en $120. Este. Por ejemplo, está en $100. Esta es con $110. Así que varía mucho el precio. Vale, cambiando. Y estas. Estas están en $120. Hay lo que son los marcadores de dólar. Trabajamos desde 10 centímetros, que es el más grande, hasta 6 centímetros, que es el más pequeño. De hecho, desde 4 centímetros es el más pequeño, pero casi nadie lo pide. Buscan más, estos son los tradicionales. Están en $65, $60 y $55. Hay saleros en acero. El más pequeño está en $25, $35 grande y $45 grande. Están lo que son los raspadores que están al lleno, ahorita con el calor. Todavía existen. Sí. Sí, ahora son los de... Los de caco. Sí. ¿Qué precio lo hiciste? Están en $80. Las bebidas o las botellas. Están en $25. Y es el más pequeño. Pimenteros. Para la pimienta y para la sal de grano. Este está en $100. Este está igual para la verdura. Las vas a hacer así como espiral. Como... Como espalete. ¿Qué precio? Este está en $85. El rallador está en $100 y este en $75. ¿De qué materiales? A cero. Los popoteros. Está este tipo cuadrado y este cerrado. ¿Qué precio? Este está en $100 y este en $80. ¿Cómo es? ¿También como de $100? Trabajamos lo que es el papel estrella. En $10 pesos lo que es. En $10 pesos lo que es. Ajá. El paquete de cuchillos está en $250. Son de $250. El shaker. Trabajamos tres tamaños. Gracias. El más chiquito está en $150. $200 el mediano y $250 el grande. ¿$250 el más grande? Este viene un poquito más caro, pero viene más grueso. De mejor calidad. De mejor calidad, sí. Igual aquí está el distribuidor, los maceradores, ya que hay moldes de aluminio para flan. Y acá están los que te comentaba adentro, para gelatina. ¿El de flan qué precio tiene? ¿Varía el precio? Hay de $120, $120, $130 la docena. ¿$120 o $130? $150 el más grande. ¿Este largo qué es? Es una cuchara bailarina. Es para mezclar las bebidas. Ah, mira. Se ve que bebo mucho. Perdón. ¿Es verdad? Perdón. Mira, este es para el palo. Esos no llegan de tamaños. Ajá. Este en $140 la docena. Está este. Aquí también hay moldes de pastel. Esta está en $30 pesos la pieza. $35. Más que nada por la altura. ¿Por qué? Y pues se va a tener el espeso. Para gelatina. ¿Qué precio? Están en $45 pesos la pieza. Vaya arriba y mediano en $75. Y el yugo en $80. Ok. A veces es... Bueno, no sé. En cuestión de gustos se rompen géneros. Todas las bases de silicón ¿Cambian los precios? Sí, cambian. Por ejemplo, las más grandes como la de corazón, el verdecito, ¿qué precio? Y esto está en $100. Ajá. $140, $120. Hay hasta de $150. ¿En qué cambia? ¿Es el precio o es la calidad del silicón? Es la calidad del silicón. Ok. Que hay unos que vienen más gruesos y obviamente es más caro. Ajá. La cara de los pequeños hay de $60, $65, $70, $80. Y es cuestión de que les digo ustedes vengan directamente para saber cuáles... Por lo que ustedes estén interesados preguntan su precio para que se los den con mucho gusto. Pero si se dan cuenta, bueno, tienen bastante surgido en diferentes figuras. También para la paleta Magnum. ¿Qué precio tiene este azul? Este viene por el de $180. Ajá. Y el blanco? Se ve muy, súper bonito este. $180. De aquí hay de $85, de $100. Ahí están. Se antoja una paleta en este. Ok. Cucharones en una sola pieza. $65, $85 y $120. ¿De qué material? Acero inoxidable en una sola pieza. Ajá. Y aquí están los nacionales. Este es un poquito más económico. Este es nacional. El grande está en $85. Y el pequeño en $45. Oye, estos pequeñititos. Estos son para fondant. Caramelo. Pero también son este, de silicón, ¿verdad? De silicón, sí. ¿Qué precio? Estos son... Estos son caros. Están en $65. Ah, caray. Ahí está de $200 pesos. ¿La colita de sirena? Ahí está de $65. $65 pesos. Ok. Por acá. Aquí son los sartenes. Este es igual a ser inoxidable. Es nacional. El económico. Este es $85. 100. Trabajamos ahora sí que de todas las medidas. No más que por el momento no se ha surtido. Está este y acá está el grueso. Este más chico está en $120. Y $2.20 el grande. ¿Qué es lo que está bien? Entonces trabajamos seis medidas diferentes. Tienen paquetes de así de... Puchas, vendedores, cubiertas. ¿Es del económico o...? Ajá. Está bajo el económico. ¿Qué es este? Te sale en $75 pesos la docena. Este es el grueso. Este está en $100 pesos, pero son seis piezas. Soperas. Ok. Aquí están esos caballos llenos. ¿Qué está con el calor? ¿Cómo los buscan? Muy bonito. $35 pesos el paquete de $12. Aquí están este... Los escurridores, ¿no? Sí. ¿Qué precio? Este ya está en acero. Están $250, $280 y $300. El más grande. Los sarténcitos, mira. Están en $80 pesos. Un en teflán. ¿No, no, no? Y aquí, pues, está coladeras económicas. ¿Cuánto te lo enseñó? Es la más sencilla. Es la más sencilla. ¿Qué? Será muy buena. La más pequeña está en $20 pesos. $35 la que le sigue, $45 y $60 la más grande. Gracias. ¿Más grande? Esa que ya viene. Está grande, no me imagino. Esa está en $560. Ya traía el mango de madera. Está esta. Está en $160. Y la redonda de allá están en $180 y $270. Le llaman los coples. Este cople llegó muy bueno porque es para las tres medidas de duya. Ahí tiene el cople para la duya. La chica, la mediana y la grande. Que precio. Ese está en $45. Y abajo pues son los moldes de pastel. Son moldes de tarta. Están en acero inoxidable. Son desmontables. Y también tenemos fíjitos. Están en $100, $120 y $130 más grande. Son racionales. Tenemos la charola. Bueno, sirven para el pastel. Les llaman la plancha completa, la media plancha. Sirven para el pie, para el brownie. Para hacer ahora sí que comida, pavo. La más grande. $150, $120, $100, $75 y $45. Ya están los vagones de galvanizados. Más grandes. Esos están $120, $140, $160 y $180. ¿Las tortilladoras? Esos son nacionales. Esos son 5% mínimo. Las más chicas están $160 y $320. ¿Y las trabajas en acero? Sí, pero son muy calibradas. Caras. Sí, la verdad no vamos a caras. ¿Pero no estarán como mejor calibradas o solamente es la idea? Nada más en materia. Ajá, nada más en materia. Porque luego salen unas bien mal calibradas, ¿no? Sí. Quedan las tortillas este... No quedan parejas. Y no se cosen bonito. ¿Las de teflon? No, no. Esos están en $150, $160. Ok. ¿Rodillos en plástico y en acero? En plástico y en acero. También trabajamos los de policarbonato del mismo material de las tablas. Igual, higiénico. Por ejemplo, el de corazón, ¿qué precio? Ese está en $90 pesos. ¿El de acero? Está en $280. ¿Y el de policarbonato, en cuánto estaría? El escuro palote. El de una pulgada está en $220. Y el de dos pulgadas en $350. Ok. Es algo de lo mucho que van a poder encontrar por acá. Ustedes vengan. Si necesitan algo de todo este producto, vengan a preguntar. Porque, bueno, pues hay muchísimo detalle. Por ejemplo, este bote. ¿Es para los tamales? Ajá. Es tamalera y también te sirvo como olla. Ajá. Esa es de la marca Forte. Es de la más gruesa, 3 milímetros de grosor. Está en $1,400. ¿Y hay más tamaños? Hay de todos los tamaños. Todos los tamaños. Ok. Ahí tengo a mi fondo, tengo otra. Ese está en $1,900. No sé. Pero, igual, es de calidades. Esta es la mejor. Hay más delgada. Son de 2 milímetros. O sea, ya está de medio milímetro. Este es de 3 milímetros. Y ya para que, si uno quiere que le dure toda la vida, pues mejor. ¿Arroceras vendes? Sí. Ok. ¿Qué precio? Creo que aquí estoy viendo. Ahí hay una arrombada. Ese está en $750. Es para 3 kilos. 3 kilos. ¿Y es igual de calidad? ¿O en qué precio tienes la de mejor calidad? Es la de mejor calidad. Esta es la más económica. Y es de $250, $300 pesos. Ok. Bueno. Es un mundo de producto. Les digo, ustedes vengan directamente. Ya vi un atole. Un este. Uno de atole. ¿Qué precio? Ese está en $350. Ajá. ¿Para cuántos? Para 10 litros. ¿Y los trabajas también para? Por tamaños. ¿Diferentes medidas? Sí. Aquí ustedes los pueden encontrar. Ahora sí, yo me voy a despedir. Repítenos dónde están ubicados, por favor. Estamos en la calle Adolfo Burrión. Casi esquina de Circunvalación y Caballos. Ya les dije al principio, están casi en la esquina de Circunvalación. Es muy fácil llegar con ellos. La tienda lleva por nombre. Amayas. Amayas. Visítenos, chicas. Ellos los estarán esperando con muchísimo producto para ofrecerles a ustedes. Tu escurrido. ¿Qué precio tienes? Ese está en $350. ¿De qué material? Es este... En el cromado. Cromado. Ok. ¿No se atendió la señorita? Claro. ¿Hacen envíos? A toda la república. Ajá. Más costo de envío. ¿Tienen algún monto mínimo? Sí, mínimo de $800. Es muy razonable para que a ustedes les salga bien lo de la... Bueno, valga la pena el haber gastado en paquetería. Los mandan a toda la república mexicana, como nos dicen. Y aquí en su tienda, ¿cuáles son sus horarios de atención? De 9 de la mañana a 6 de la tarde. Que los visiten, chicas. Los estarán esperando para ofrecerles el servicio que ustedes se merecen. Ya se viene 10 de mayo. Y por supuesto, pues queremos consentir a nuestras mamis. Muchos haciendo algunas galletas, algún pie, algún postre para ellas. Y yo me despido. Pásensela muy bien. Suscríbanse si es de su agrado. Déjenos sus comentarios. Síganos por nuestras redes sociales. Las quiero mucho. Ya saben, denos un like a nuestro videíto, chicas. Para nosotros es súper importante. ¡Hasta luego!